El gobierno federal dará a conocer el próximo jueves la apertura paulatina de los distintos sitios turísticos del país, informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Al reunirse de manera virtual con diputados federales, dio a conocer que representantes del sector entregarán su propuesta final el miércoles de la próxima semana, a fin de que al día siguiente se brinden a la sociedad los pormenores del programa. Miguel Torruco detalló que se contará con un primer borrador el lunes y se entregará al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. No obstante, para el miércoles próximo aún se programa una reunión con 10 gobernadores de las entidades, cuyos centros turísticos representan el 98% del total.